Ok, estamos en lección 75 ahora, página 296, y vamos a mirar un poco este vocabulario. Ahora nos toca entrar en el poema de la oración de Jonás. Entonces, lastimosamente para nosotros, Jonás escogió leer en poesía, que suele ser lo más difícil para los principiantes del hebreo. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos, pero quiero advertirles que se van a sentir como casi ya no conocen el hebreo cuando nos encontramos con este poema. Porque así suele ser con mucha poesía hebrea. De repente te sientes totalmente perdido. Y eso es normal, así que no se preocupen. Vamos a hacer lo mejor posible. Y luego terminarlo y salir de Jonás 2 y luego 3 y 4 van a ser mucho más fácil, mucho más con vocabulario que conocemos. Ok. Entonces aquí tenemos Tzara y luego Tzarot, angustia, problema. Siempre recuerdo esta palabra porque yo me enamoré hace años con una chica que se llamaba Tzara, que suena como Tzara, y me causó mucha angustia. Ok, y luego Ana, él respondió y luego ya, es el imperfecto, él responderá y luego el Bayiktol nos dan aquí. Beten ya conocemos. Sheol es muy obvio como Seol. Shama, creo que ya conocemos. El hoyo y Shama. Col, ya conocemos, menos mal. Dag, sí, también Bala, el trago, es nuevo. Y Vla. Y luego Shaloshah y Shalosh. Cuidado aquí que en el libro hay un error. Esto debería tener una holem, ¿no? Aquí. Para Shaloshah. Pero se quedó afuera. Yom, Yamim, plural. Yol, Laila, Leilot. Ok, todo esto ya conocemos. Y luego Hitpalel. Ya conocen esto de Mitpalel. Como vamos a orar. Oremos. Y entonces eso no será demasiado difícil. Bien. Ahora, algo que hemos tal vez tocado antes, pero quiero repetir, es que muchas veces en la Biblia hebrea, los versículos no corresponden perfectamente con los versículos de nuestras versiones en inglés. Entonces, y eso es porque nuestras versiones en inglés se basan más en la Septuaginta, la versión griega. Y también el orden de los libros igual corresponden más a la Septuaginta en vez de la Biblia hebrea. Y por lo tanto, aquí, en 2.1, encontramos que en hebreo es 1.17. Ok. Hay una nota al pie en el libro. 2.1 del texto hebreo es 1.17 de las traducciones en español. Ok. Entonces, los números de los versículos en español están un versículo atrás del hebreo a través, bueno, después del capítulo o a través del capítulo 2. Ok. A veces se corrigen después del capítulo. Y a veces todo el resto del libro ya queda atrasado o adelantado. Bien, entonces vamos a tomar el primer paso con versículo 1 y escuchar a nuestro hermano. 1 y escuchar a nuestro hermano. 1 y escuchar a nuestro hermano. Ahora nos toca el análisis. Entonces, vamos a hacer un estudio léxico de esto de una vez para practicar un poco más el uso de shokkel. Y vemos que en kal, recuerdan que la q es kal. Kal significa contar, hacer un censo, medir, calcular, asignar, destinar. Ok. Pero debemos saber si nuestro amigo en el texto es kal o no. Ok. Valle man. Valle man. Entonces, aquí, una de las cosas que es una pista para nosotros es el hecho que aquí hay un shuwa debajo de la yod. Ok. Cuando haya un shuwa, esto suele decirnos que, especialmente cuando es este va consecutivo imperfecto, que puede ser piel o jifil. Ok. O más que nada, jifil, este piel. Vamos a ver si es piel en el paratext. Para hacer eso, tenemos que poner nuestro cursor aquí y bajar. Y si es verbo piel, pi, imperfecto, va consecutivo imperfecto. Ok. Entonces, cuando vemos a shokkel, vamos a querer mirar no kal, sino piel. ¿No? Entonces, luego viene nifal. Luego viene piel. Ok. Y aquí en piel dice asignar, designar, atribuir, destinar. Jonás 2, 1. Aquí está nuestro versículo. Y ojo que nos está poniendo el versículo en lo que conocemos en español, no el versículo en hebreo. Ok. Entonces, cuidado allí. No es 1, 17, sino 2, 1. Ok. Entonces, también nos da igual 4, 6. Porque vamos a ver que Dios hace lo mismo con el gusano, con el lombriz y también con el viento. Y luego vemos otros ejemplos. Job, Deuteronomio, etc. Y luego hay algo en Pual, pero ahora tenemos esto. Designar, destinar, asignar. Ok. Entonces, esto nos da un rango un poco más grande, más amplio que preparó. Ok. Preparó, no sé. Para mí, destinó o asignó. Me suena mejor. Vamos a ver qué hicieron las versiones. Dispuso un enorme pez. Había dispuesto. Dispuso. Dispuso. Interesante. Interesante. Ok. Entonces, el interlineal fue con la reina Valera. Preparado. Tenía preparado. Y luego lo cambiaron a dispuso. Interesante. Había aparejado. Y luego dispuso. Bueno, casi todos están de acuerdo que dispuso es lo mejor aquí. Aunque aquí disponer no aparece, pero se entiende, ¿no? Aunque yo no uso esa palabra mucho, dispuso. Bueno, los que hablan más el español, después de analizar esto, ¿cómo prefieren traducir esto? Esto es muy práctico para ustedes como traductores. Porque si solo están viendo preparo o dispuso, eso a veces les puede bloquear en cuanto a la traducción. Y tener más, ver más el rango en el léxico puede abrir puertas, nuevas ideas en la traducción. Y por eso estoy... Ok. Arnulfo. Decir, mandó. Ok. O preparó. Dice Mary. Muy bien. Gracias. Sí. Entonces, este... Es algo que refleja aquí la soberanía de Dios, ¿no? Que él tiene todo preparado. Tiene todo bajo su mando. Y todo lo obedece en la naturaleza. Bien. Entonces, el objeto es Dag aquí. El sujeto es Yahweh. Yahweh. Vayeman Yahweh Dag Gadol. Eso ya conocemos bien, entendemos bien. Ahora, Livloa es de la raíz Bala que vimos en el vocabulario nuevo. Ok. Bala, el trago. Lamed es la pista que dice... Este verbo ya es un infinitivo. Un infinitivo. Infinitivo es la forma que tenemos aquí en el interlineal, tragar. Tragar es un verbo infinitivo. Porque no tiene tiempo. Si decimos tragar, no sabemos si fue en el pasado o en el futuro o en el presente. Entonces, la lamed es como para, ¿no? Para tragar o a tragar. Agregando esa parte al infinitivo. ¿Ok? Entonces, recuerdan que el patrón normal para un infinitivo es Shuaholem. ¿Ok? Que tiene aquí. Pero la lamed nos da una pista muy fuerte cuando está allí. Que dice, hola, yo soy infinitivo. Ok. Entonces, no se olviden de eso para la próxima. ¿Vale? Eso nos va a ayudar en el futuro. Entonces, Yahweh preparó pez grande. Para tragar. Y aquí el objeto directo. Et yonah. Valleji yonah. Ok. Y luego esto. Valleji y estuvo y era. Ok. Es igual. Aquí es mejor decir. Estuvo yonah. Vimeare. Ok. Nosotros conocemos beten para vientre o estómago. Pero no conocemos esta palabra. Ok. Primero hay un elemento aquí. La bet. Ok. Que no es parte de esta palabra. Es la preposición. En entrañas de Hadag. Ok. Entonces, la raíz. Si tenemos que buscar esta raíz. Podemos buscar me. Ok. Y si buscamos esto en el léxico. Aquí es como lo vamos a buscar. Me. Y dice entrañas, vientre, estómago, panza, tripa, intestinos. Constructo. Ok. C-S-T-R. No se les olvide que eso significa constructo. Y aquí vemos nuestro amigo en Jonás 2. Ok. Es M-A-E. Ok. Está en constructo. Y por lo tanto se redujo la vocal. La vocal C-R aquí. Que trae al principio. Entonces, número uno, sentido físico. Ok. Puede ser sinónimo con Zera. Que todavía no han estudiado mucho. Pero creo que lo han tocado. Zera. Que es semilla o descendencia. Esto va a salir en próximamente. Betania está a punto de terminar esta lección. Donde introducimos bastante Zera. Entonces, en el sentido físico o descendencia, sinónimo referido a la alimentación. Otros. Ok. Zona indiferenciada de enfermedad, entrañas, vísceras, vientre. Enfermedad grave, incurable, dolores, atroces. Ok. Y luego sentido figurado. Aquí entra como sede o símbolo de sentimientos. Es donde se puede sentir cosas, ¿no? Y puede compadecerse allí, en esa zona del cuerpo, etc. Ok. Me estremezco en Cantares. Se me escapa el alma. Así literalmente. Se agitan mis entrañas. Lamentaciones 1.20. Todas cosas muy poéticas. Muy creativas para idiomáticas. En hebreo. Ok. Entonces, ya hemos practicado un poco más el uso de Shokel. Bien. Entonces, volviendo. Esto todavía nos está siendo un poco suave, ¿no? Porque todavía no hemos entrado en el poema. Pero ya viene. Ya viene. Entonces, ya vamos a dos en el hebreo. Ok. Dos, uno en el español. Si no me equivoco. Vamos a escuchar. Una vez más. Muy bien. Entonces, vayit palel. Ok. Esto viene. Vimos en el libro que palel es la raíz. Ok. Por eso tiene este símbolo. Palel es la raíz. Entonces, aquí nos está diciendo que normalmente esto aparece en jit palel. Tal vez siempre, si no me equivoco. Entonces, jit palel se convierte en jit palel cuando está en el imperfecto. O en el vayíctol. O en el vayíctol. Vayit palel. Entonces, el análisis de este verbo va a ser que viene de palal. Que es jit palel. Jit palel. Es el nombre de la conjugación. Que es jit palel. Y que es un vayíctol. O vav consecutivo imperfecto. Y tercera persona. Masculina. Singular. Porque jit palel. Es el sujeto. Ok. Vayit palel. Yonah. El Yahweh. El ojav. Todo lo que entendemos aquí. Mim'ay. Hadagá. Ok. Ahora, ¿por qué no es Hadag? Porque Dag y Dagá son intercambiables. Es como mitad y mitad son Dagá. Y la otra son Dag. Y no sé por qué. Bien. Entonces, desde las entrañas de el pez. Y dijo Bayomer. Ahora comienza el poema. Aunque todos vamos a poner nuestros cinturones de seguridad. ¿Vale? Y empezar con esto. Vamos a escucharlo. Bayomer. Karati. Mitzhara. Lí el Adonai. Vaya'aneni. Mibbeten. Sheol. Sheva'ati. Shama'atakoli. No, es más. Bayomer. Muy bien. Entonces, esto no está empezando tan difícil, menos mal. Y dijo, clamé, que viene de cará. Recuerdan que cará tiene significado de clamar o gritar o de leer también. Bien, en aflicción, ok, literalmente es la preposición min, ¿no? La preposición min que se conectó aquí y se perdió la nun. Y por lo tanto, la nun se representa con el dagesh aquí en la tsare. Ok, entonces, mi tsara, y esto es desde angustia, o desde aflicción, clamé. Mía, ok, li. Desde aflicción, que era mía, o sea, ok. Que esto no sería lo normal. Normal, normalmente pondríamos esta i como sufijo aquí, mi aflicción, desde mi aflicción. Como sería, mi tsari. Pero, como esto es poema, vamos a ver cosas raras. Y aquí lo pone li. Mi tsara li. Aflicción mía. Que es mucho más fácil decir en español, mía, aquí después, que en inglés. En inglés no tenemos nada así como mí o mía, que puede venir después del sustantivo. Ayahué, ok. Eso sí conocemos. Clamé en mi aflicción ayahué. Vamos a ver cómo las traducciones tratan esto. En mi angustia. En mi angustia. En medio de mi angustia. En mi angustia. Desde mi angustia. Interesante, mira esto. Ha, me sorprende. En mi angustia. Reina Valera 60. La actualizada lo hace más literal. Aunque se supone que la actualizada está haciendo lo opuesto. Que está haciendo una versión menos literal. Pero no. Qué fascinante. Desde mi angustia. Ok. Los, los, los nativos hablantes del español aquí. ¿Qué les suena más natural? Más idiomático. Más moderno. Decir, en mi angustia o desde mi angustia. Desde mi angustia es más poético, creo. Ok. Más poético, pero no lo más cotidiano, tal vez. Sí, no cotidiano. Ok. Muy bien. Sí, así yo diría también. Ok. Clamé en mi tribulación. Ellos cambian de angustia a tribulación. Y luego en mi angustia. La Biblia de las Américas. Ok. Siempre es muy interesante comparar estas versiones. Y aprender de ellos. Ok. Entonces, y me contestó. Ok. Vaya anen. Vaya aneni. Entonces, aquí tenemos un sufijo del objeto directo pronominal. Ok. Y me contestó o contestó a mí. Ok. Va consecutivo, imperfecto, de aná. Ok. Y aquí aparece una nun extra. La nun extra es la nun que lleva el sufijo cuando agregamos un sufijo pronominal de objeto directo. Ok. Entonces, si analizamos esto en paratexto. Tercera persona masculina singular. Y luego SF, su fijo, primera persona común singular. Y abajo, si lo pueden ver bien. Lo siento si tienen pantallas borrosas o imagen borrosa por el internet. Pero, si miran la grabación después, tal vez va a aparecer mejor. O con su propio paratexto ahí en casa. Entonces, y me contestó. Mi beten sheol. Ok. Ahora, esta glosa no nos va a dar lo literal. Desafortunadamente. Desde lo profundo. Desde el profundo de sheol. Desde el vientre de sheol. Fallaron. Este interlineal falló. Vamos a ver qué dicen las versiones. Desde las entrañas del sepulcro. Ok. Me gusta. Desde las profundidades. Ok. El significado. Eso quita lo poético. Yo opino. Siguiendo. Desde el seno de sheol. Ok. Me gusta. Hasta metieron un poco de aliteración. Me gusta esto porque. Ambos tienen ese seno de seol. Más poético. Entrañas del sepulcro. Profundidades del sepulcro. Sepulcro. ¿Qué es eso? Seno de seol. Vientre de seol. Vientre del infierno. Ha. Interesante. Y luego seno de seol. Muy bien. Entonces. Ojo. Si estamos siguiendo solamente. Dios habla hoy. Ok. Como muchos suelen hacer en la traducción. Y no mira. Y no miramos. Las otras versiones. Vamos a perder la opción. De hacerlo un poco más poético. Si nuestra lengua puede hacerlo. Ok. Profundidades de la muerte. O sepulcro. Ok. Entonces. Mi beten. Por eso estamos estudiando el hebreo. Podemos confirmar fácilmente. Rápidamente. Qué está pasando aquí. Con las traducciones diferentes. Y luego. Shiv. Shiv. A ti. Shiv. A ti. Pedí socorro. Ok. Eso sería bueno hacer un estudio léxico. No lo tengo aquí. Listo. Pero sí tengo el estudio léxico. De Tzara. Ok. Entonces vamos a hacer un poco de práctica. Antes de avanzar más. Cuando llegamos a Tzara. Vemos. Que. Puede tomar la forma Tzara Tzara. En Salmo 120. Ok. Estado de constructo. Es Tzara. Ok. Con su fijo. Tzara. Tzara. Mi aflicción. Y luego. Aquí. Peligro. Aflicción. Angustia. Y luego. Asociados. Eida. Desgracia. Y otras. Tristeza. Oscuridad. Que es algo bastante negativo. Tzara. Y luego. Expresiones. Frecuentes. Ok. El. Yom. De Tzara. Ok. El. El día. De. De aflicción. Es el día peligroso. O asiago. Infausto. O simplemente. Peligro. Y hay ejemplos. Ok. Luego. Tzara. Hora. De peligro. O tiempo. De peligro. Recuerden que. Es tiempo. O hora. Ok. Ok. Momento crítico. Ocasión peligrosa. Jueces. Diez. Catorce. Etcétera. Bien. Ahora. Otra cosa que quiero. Señalar. Es que. A veces van a encontrar. En el léxico. Tzara. Uno. Tzara. Dos. Tzara. Tres. Esta es una palabra homónima. Que es una palabra homónima. Es. Algo que. Suena igual. Y a veces se escribe igual. Pero tiene. Una. Un significado totalmente diferente. Totalmente. No. No son relacionados. De ninguna forma. Ok. Por ejemplo. Banco. Banco. En. 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 Español. No tiene nada que ver. El banco. Donde saco dinero. Con el banco. Donde me siento. Entonces. Cuando ven estos números. En el léxico. Es. Eso. Que está pasando. Desde el Beten. De Seol. Peri. Socorro. Ok. Otra vez. Esto es el. Es un cal. Perfecto. Primera persona común. Singular. De Shabbat. Luego. Escuchaste mi voz. Ok. Esto sí conocemos. Shammata. Coli. Shammata. Coli. Recuerda que hay una diferencia entre. Shammata. Coli. Y. Shammata. B. Coli. ¿Cuál es la diferencia? Si pongo una Bet. Preposición Bet aquí. B. Coli. ¿Cómo cambia el significado? Obedecer. Gracias. Cuando escuchas B. Coli. O B. Col. Si escuchas la voz de alguien. Con la Bet allí. Es. Obedecer. Ok. Entonces aquí no queremos confundir que Yahweh obedeció a Jonás. Solo escuchó su voz. Ok. Hay un video que se trata todo de esto. Que fue lección como 29 por ahí. Si lo quieren repasar después. Ok. Entonces es un buen repaso. Es versículo 4 en hebreo. Es versículo 4 en hebreo. Ok. Ahora sí estamos entrando en el vientre del hebreo más profundo con palabras que no conocemos tanto. Ok. Arrojar. ¿Qué está pasando aquí? Pues vamos a usar nuestra herramienta. Cuando estamos perdidos. Creo que es bueno usar el paratext de vez en cuando. Shalach. Ok. Que no sé si lo han visto antes. Pero se me hace que sí. Es un jifil. Imperfecto. Consecutivo. Imperfecto. Y es hablando de tú. ¿No? Masculino. Hablando de Yahweh. Y luego tiene el sufijo. Primera persona como un singular. Me. Me arrojaste. Me arrojaste. Me arrojaste. Y entonces este. Es algo teológico aquí. Que es interesante. Que aunque los hombres claramente lo arrojaron al mar. Jonás atribuye eso a Yahweh. En la Biblia hebrea no hay. No hay un dilema filosófico entre. La responsabilidad del hombre y la responsabilidad de Dios. En su soberanía. Es importante saber eso. Eso es una. Es un dilema que nosotros hemos creado para nosotros. De la filosofía. Que no existe en las mentes. De los escritores hebreos. Para ellos. Cuando un hombre hace algo. Dios lo hizo también. Y. Es algo difícil para nosotros entender. Pero es. Es lo común aquí. Ok. Entonces. De. Aquí. Metzula. Ok. Me arrojaste. Metzula. Bilvav. Ok. Yamim. Entonces. Metzula. Tenemos que saber qué está pasando con Metzula. Ok. Si este. Kametzhe. Es direccional o no. Vamos a ver si Paratex nos puede ayudar con eso. Ok. Metzula. Dice que es un. Que es un. Sustantivo. Femenino. Singular. Metzula. Nada más. Ok. Si miramos. La raíz. Vamos a usar el léxico. También aquí. Para. Practicar con ustedes. Como ustedes pueden hacer esto. En casa. Metzula. Lo profundo. Profundidad del mar. Ok. Ven como ellos nos ayudan. Hacerlo más grande. Nos ayudan poniendo. El versículo. El versículo en. En. Español. Y el versículo en hebreo. Según sus números diferentes. Ok. Entonces sabemos que esto. Esta Kametzhe no es direccional. Es parte de. El sustantivo nada más. De la forma léxica. Me arrojaste. Profundo. Profundo. Profundidades. Ok. Se supone que a. En español. Tenemos que poner ahí. En. Bilvav. En el corazón. Bilvav. Bet más. Levav. Que a veces es lev. Nada más. A veces es levav. Para corazón. De mares. Ok. El corazón de los mares. En español suena un poco mejor. Ok. Y. Una corriente. Ok. Nosotros conocemos. Nahar. ¿No? Nahar. Que es. En los videos. Que hemos visto. Es un río. Y. Este. Gracias. David. También. Entonces. En. Y. Y. Un río. Me envolvió. Ok. ¿Por qué ponen corriente aquí? Pues. Porque en el mar. No hablamos de ríos. Tanto como corrientes. ¿No? Entonces. Pero. Aquí. Es la misma palabra. El hebreo. Muchas veces. Es muy humilde. En su uso de palabras. No. Usa muchas palabras técnicas. Para mí. Se me hace que es. Es más sencillo. Con. Con muchas cosas. Y. Eso nos puede ayudar con la traducción también. Si no tenemos muchas palabras técnicas en nuestro idioma. Ok. Me envolvió. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuáles. Qué tienen las versiones aquí. Envolvieron. Envolvían. Envolvía. Rodeó. Esa es la palabra que buscaba. Rodear. Ok. Rodear. Rodeó. Rodeó. Envolvía. Envolvía. Entonces. Dos opciones allí. Que. Que. Significa salvar. Otra vez. La ni. Como sufijo del objeto directo. Me. Rodeó. Y. Aquí. Es. Difícil. ¿Por qué? Ok. No es. Es. Por él. Tercera persona masculina. Singular. Con sufijo. Tal. Pero es imperfecto. No es un VAB consecutivo imperfecto. Ojo. Ok. Que sería pasado. Es un imperfecto. Ok. Entonces. Tenemos que hablar de esto. Ok. Recuerden que el imperfecto. No es pasado. O futuro. No es un tiempo. Ok. Es. Un aspecto verbal. Y es. Tiempo. Es. Está comunicando algo. No. Completado. Ok. No terminado. Entonces. No. Si algo. No se ha terminado. Hay varias formas que podemos traducirlo en el español. Ok. Podemos traducirlo como presente. Ok. Me envuelve. Me envolvía. Me envolvía. Ok. Eso. Si. Si lo. Lo pensamos. Es. Es. Algo. Pasado. No. Me envolvía. Pero no. Se ha completado. Que está pasando. Que no pasó. No. Que está pasando. En el pasado. Ok. Entonces. Algo no completo. Algo no completado. Pero está diciendo Jonás. Yo dije. Yo dije. En el pasado. Es lo que dije. A Jehová. Entonces. Aquí. Es lo que está. Nos está relatando. Lo que dijo. En el momento. De. De. Estar. En las profundidades. Del mar. Entonces. Puede ser. Que. Estaba diciendo. Y. Me. Bueno. Vamos a. Vamos a ver. Aquí. Me. Arrojaste. En lo profundo. En el corazón. De los mares. Una corriente. Sí. Tal vez. No sería presente. Válido. Aquí. Es poético. Yo. Yo. Creo que. Lo más. Válido. Sería. Me envolvía. Me envolvía. Entonces. Esto no es algo. Era. Si estamos. Imaginando. Lo que pasa. Cuando estamos en aguas. Que nos. Rodean. En una corriente. Ok. Vamos a imaginar. Como un. Este. Por vellino. Por ejemplo. Col. Mish. Vareja. Ok. Col. Mish. Vareja. Otra. Otra palabra. Que. No. Conoce. Conocemos. Ok. De. Shavar. Con el. Posesivo. Tus. Ok. Ja. Y esto se supone que es el sustantivo que está a base del verbo shabar. Mishbar es el sustantivo. Muy bien. Rompientes tiene... ¿Qué tiene? Rompientes en el interlineal. Vamos a ver qué escogen poner olas poderosas, ondas, ondas, ondas. Ah, perdón, ondas, ondas. Y... ¡Ah! Salieron del molde aquí, encrespadas. Un poco más poético, se me hace. Encrespadas olas. Ok. Muy bien. Algunas ponen remolinos. ¿Remolinos? Ah, ok. Interesante. Ok, gracias. Entonces, estas son... En inglés tenemos una palabra exactamente como esta, breakers. Pero sí, las olas que están... Que están encrespando, están... Bueno, yo no sé qué es la diferencia entre una onda y una ola exactamente. Tal vez ustedes lo conocen. Pero se comunica. Entonces, son dos cosas. Tus rompientes y tus olas. ¿No? Galeja. Galeja. Alay. Alvaru. Entonces, sí conocemos el verbo alvar, pasar o cruzar. Ok. Y alay, sobre mí. Eso sí entendemos. Pero este vocabulario sí es nuevo. Rompientes y olas o ondas y olas.